No me dejan ir. ¿Qué? Que no me dejan ir. Ay, ¿no me has escuchado? Mamá me dijo que no. ¿Y? ¿Te sorprende? No te lo advertí. A la bebita la guardan en una urna para protegerla de todo mal. Amén. Ay, no me pinches, Cati. Mira que estoy, que exploto. Con las ganas que tenía de ir. Ay, qué rabia. ¿Y lo que te vas a perder? Ay, qué desconsuelo. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Te lo vas a perder. Daría cualquier cosa por ir. Tú vas a estar allá divirtiéndote de lo lindo y yo acá, aburriéndome como una ostra. Ah, pero tú eres una niña buena que le hace caso a su mamá, ¿no? ¿Y qué otra cosa puedo hacer? A veces me gustaría rebelarme. Mandar todo al diablo y hacer lo que me da la gana. Pero me da lástima por mamá. Es que ella tiene tantos problemas y tantas penas. ¿Y por qué tú tienes que cargar con eso? Las tragedias son para que las resuelvan los adultos. A mí que ni me vayan a colgar una de esas. Perdóname, pero eso es un egoísmo de tu mamá, porque ella ya vivió su vida. Tú recién comienzas. Es muy justo que quieras salir y divertirte todo lo que puedas. Después vienen las amarguras y las responsabilidades. Una tiene que aprovechar ahora. ¿Qué tiene de malo que quieras ir a la retreta de la plaza? Yo pienso igual. Pero mamá siempre está con eso de los estudios. Que son lo primero, que hay que prepararse. Que una señorita de hoy en día tiene que saber de todo. Y encima no me deja salir. Es que mamá es una anticuada. Si quieres yo le puedo hablar. ¿Dónde está ahora? En el cuarto de atrás, con esa chica que papá atropelló. ¿Qué dices? ¿No sabías? La golpeó ayer con el coche. Pensé que te hubieras enterado. Tía Laura te lo podría haber dicho. Mamá apenas habla. Mira, tú sabes que ella vive metida en su mundo. ¿Y cómo fue el accidente? No sé muy bien. Se le estimó una pierna y papá la trajo aquí. ¿Y cómo es? ¿Tú la has visto? Sí. ¿Es bonita? ¿Y por qué tanto interés? Ay, no me he lavado la cara. Estos pelos ni me he peinado ni... ni nada. ¿Dónde están mis cosas? Ay, Dios. Modesta que no llega ni nada. ¿Y por qué será que esta gente no me quiere dejar ir de aquí? Y esa mujer diciendo que la casa está maldita y esas cosas. ¿Dónde están mis zapatos? ¿Dónde están? Ay. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Se los han llevado? Bueno, si te pregunté no es tan especial, es pura curiosidad. Ni me fijé en la chica. Creo que sí es bonita. Bueno. ¿Por fin quieres que le pregunte a tu mamá o no? ¿Qué cosa? Despierta. Si quieres que le pregunte sobre el permiso para que salgas. De repente te lo consigo y nos vamos juntas a la plaza. Mejor déjalo así. Es perder el tiempo, Katy. ¿Ves? Eso es lo que pasa. Te conformas demasiado pronto. Por eso abusan contigo. Es que... He estado pensando lo mejor y... Tal vez no sea correcto que yo esté deseando divertirme. Mientras que... Él... No, 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 no. ¿Tú también con eso? Eres un caso perdido. Ven acá. Escucha esto para que veas lo que te estás perdiendo. Esto es lo último que se está oyendo en línea. A ver. Sí. Sí. ¿Qué te parece? ¡Ay! Bueno. ¿Pero cómo es? Cállense. ¡Cállense! ¡Cállense ahora mismo! ¿Cómo puedes ser tan atolondrada y desconsiderada? Papá. Deberías tener un poco de respeto por el dolor que tenemos tu madre y yo. Tú sabes bien que en esta casa no debe haber alegría ni música ni... ¿Por qué no vamos a estar de duelo? Ustedes están dispuestos a enterrarse en vida y él también. Pero yo no. Yo no. ¡Biliana! Siento mucho lo que pasó. Yo también sufrí mucho. Pero papá, soy joven. Y tengo derecho a vivir. Y a divertirme. ¡Cállate! En todo caso, atormentese usted solo. Porque usted puede que... ¡Cállate! ¡Alejandro, no! ¡Cállate!